Ahora mismo estamos en la albufera, en Alicante, en la montaña, en la playa, en la luna, en la tierra, en el cielo. Madre mía, yo la neta me la tengo que comer. Pueba el garbanzo, se deshace. ¿Y la patata? Porque la he puesto en su punto. No, no, es que está todo puesto en su punto. Sí, aquí no hay nada que nos haya puesto en su punto. Vamos a probar la alita. Qué bueno es el arroz. Por cierto, te pareces a Tom Sawyer. ¿Sabes quién era? Pues me cae, ¿no? Tú también. ¿Así? Pues tú más. Bueno. Uy, que se me cae. Vamos a marchar el caldo para el arroz. Un fondo, la verdad es que caldos, porque el fondo es la base y la base es el fondo. Es muy importante. Eso sí, es verdad. Bueno, entonces nosotros hemos comprado carnes muy económicas. ¡Uepa! Mira, está viva. Hemos comprado pues un trozo de panceta, papada o pie de cerdo, lo que queráis. Y hemos comprado las carcasas, que las carcasas suele ser lo más barato porque eso no tiene coste alguno. Un hueso de jamón evidentemente. Y bueno, ¿sabéis lo que hago yo a veces? ¿Sabes esa hamburguesa que igual se va a pasar unas alitas de pollo que tienes? Yo voy congelando. Yo también. Y luego cuando hacemos un caldo, lo sacamos y todo eso va adentro. O sea, total, mientras más carne, pues mucho mejor. Exactamente. Nosotros los caldos sí que es verdad que son generosos. Un caldo tiene que ser rico, tiene que tener producto, tiene que tener chicha. Cantidad, cantidad. Bien de verdura, bien de carne y tiempo. ¡Hijos míos! Esto no tiene otra ciencia que el tiempo. Cebolla, puerro, zanahoria, algo de hierba aromática también se le pone. Pero bueno, vamos a hacer el caldo, este caldo, este caldaco y vamos a por un arrozaco espectacular. Te lo vamos a dejar dos horas, va. Por lo menos, ¿no? Vámonos. Mira. Chao, eh. Hasta luego. Para, para, que ya está, que ya estamos, que ya hemos empezado. No me sigue, no me sigue, no me sigue. Estamos aquí... Es que viene arroz, entonces cuando viene arroz es como... Nos venimos arriba, hacemos una fiesta. Bueno, ya tenemos el caldo, ya habéis visto como lo hemos hecho dos horas y media, bien desengrasado, o sea, toda la grasa que sube a la superficie. Mirad qué color. Y la espuma la hemos quitado, colamos el caldo y nos sale aquí penicilina pura, o sea, una sequía de aquella... Caldo limpio, el sabor. Súper buena. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el sofrito. Sofrito. Yo tengo ajo. Toma. Va, tira. Patata. Por lo menos he pillado el ajo. Nunca pillo una. Vale. Pero primero, primero. Lo primero que es lo primero. Venga, vamos a hacer un arroz de alitas de pollo con garbanzos. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner y dorar, rustir las alitas de pollo para que tengan esa... ¿Sabes cuando se carameliza que coges la alita y se te pegan los labios y queda como caramelizado? Ahí es lo que voy a hacer. Te voy a poner un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva, qué suerte tenemos en este país. Madre mía, qué productos tenemos. Tú imagínate si tuviéramos en... Y luego, imaginación al poder. Si lo queréis de costilla de conejo, conejo. Que aquí en España somos afortunados de la cultura y de los productos que tenemos. Un poquito de sal y pimienta y lo vamos dorando. Ahora sí que hay que tener paciencia porque las alitas hay que dorarlas bien. O sea, tienen que rustir, tienen que estar muy bien doradas. Paciencia, que es la madre de la ciencia. Bueno, pero mientras tanto, tú me vas a ayudar aquí. Vamos a preparar la patata, la cebolla, el ajo para el sofritaken. Después vamos a hacer un sofritaken junto con las alitas de aquellos buenos buenos. Porque la base del arroz, si tú tienes ya el buen caldo y un buen sofrito, nada más. Todo lo demás sobra, es un buen sofrito y un buen caldo. El arroz absorbe lo que tú le pongas. Si tienes un buen caldo, ya está. Es lo que va a coger. ¿Y si le das alegría? Pues que la alegría de que te dé unas palmas o algo. Exacto. Qué ajo más bonito este, eh. Mira que cebolla más majadora. ¿Sabéis de dónde viene este ajo? De las pedroñeras. Cuenca. Las pedroñeras. Mira, es que mira, parecerá... igual pensáis que se me va la olla, pero... Es que mirad qué piel más fina tienes. Un poco sí se te va. Es como sensual, un ajo sensual. O sea que... vale. Venga, ya tenemos rustidas aquí las alitas de pollo. Ya lo veis, están bien rustidas. Es cuando ya empieza a sacar esa gelatina que tiene. Parece que estamos aquí ahumados, eh. El ajo y la cebolla, ¿vale? Porque aquí se ha de dorar bien también. Venga, y ahora hacemos el sofrito. Tomate. Ni quitamos la salita. Tomate. Ni quitamos ni la salita ni nada, eh. Qué va. Fijaros que tomate, lo que decimos siempre, un tomate maduro, un tomate precioso. Este está al punto. Además, es buena época. Y diréis, bueno, aquí los valencianos, ¡no le ponga cebolla al arroz! Bueno, no es una paella. Este es Toquetorres. Esto es una paellera, eh. Esto sí. Pero... Bueno, hacemos una paellera. A nuestra manera. ¿Por qué? Tampoco lleva patata. Bueno, el arroz al forn valenciano... Sí, el arroz al horno lleva patata. ¿Qué lleva? Patata, tomate... Un día haremos, para otoño. Oh, qué bueno. Es un arroz más de otoño, sí. Qué arroz taco más bueno. Es de otoño. Un abrazo, Valencia. Una pizca de pimentón. Sabéis que el pimentón hay que sofreírlo. Y rápidamente... Sofrío y el tomate. ¿Por qué? Porque si se quema el pimentón, amarga. Entonces, no puede amargar. Y ahora, el sofrito... El secreto del sofrito es que el tomate esté hiper reducido. Mega reducido. O sea, pero a tope. Que no tenga nada de agua. Ese es el secreto. Y luego, ¿sabéis lo que le vamos a poner también? ¡Tachán! Garbanzos. Uno garbanzo y unas patatas. Oye, esto es un arroz con toque. Es un arroz libre. ¿Sabes? Mucha patata ahí, eh. Patatetas, patatetas. No, es mucho, es mucho, es mucho. No, hombre, no. Es mucho que tiene, que si no, no va a caber el arroz, Javi. Hay garbanzo ahí. Bueno, vamos a sofreír la patata. Sí, eso, con el sofrito. Ya está. No más, no más. Bueno, ya aprovecharemos esta para otra cosa. Claro, claro, claro. Sofreír muy bien el tomate. Bueno, ya lo veis, mira. Empieza a sufrir, a chillar. ¡Socorro! ¡Socorro! Pues está bien, eso está bien. Es una buena señal. Entonces, vamos a poner el arroz. Vamos a poner dos puños, pues somos dos, ¿no? Sí, eh. Bueno, para nosotros. Lo siento, eh. Es que no llega para todos. Lo tendréis que hacer. ¿Qué queréis? Hacerlo. Lo que quiera que lo haga. Exactamente. Ahora, lo que hay que hacer es sofreír un poco el arroz. Nacarar, que se dice. Nacarar, exactamente. Cerrar el grano. Eso es importante. Y ahora también es importante. Ya le hemos puesto un poquito de sal antes a las alitas. Pero ahora, cuando ponemos el arroz, es importante ponerle un poquito de sal. Porque así lo va a absorber. Venga, movimiento. ¡Movimiento! ¡Movimiento! Y luego ahora, sofreímos bien el arroz. O nacaramos este arroz. Vamos a poner el caldo. Venga, dale. Este caldo es pura gelatina. Dale ahí, dale ahí. Y dices, oye, ¿y cuánto caldo tengo que poner? Bueno, pues eso es una buena... Eso es una buena... Eso es una pregunta. Eso es una buena historia. Bueno, ya que lo has dicho. ¿Qué? Bueno, pues... ¿Cuánto o cuánto? Mira, depende de tantas cosas. Ah, depende del tipo de arroz. Ya, pero lo dices. Depende del tipo de arroz. Depende del tipo de caldo, si tiene más o menos colágeno. Pero, como tres por uno. ¿Vale? Tres de caldo o dos y medio por uno de arroz. Ponle un poco más de sal. Si pones dos cacitos, pues pones dos y medio de caldo. Y ahí te sale. Ponle un poco más de sal. Venga. Veo que tiene que cocinar todavía, ¿eh? Un poco, pero vamos probando poco a poco. Yo voy a poner unos garbanzos que se confiten bien ahí, que se cocinen bien. Sí. Bueno, podéis poner ahora un poco más tarde, ¿eh? No, este le va, ¿eh? Y espérate que esté cocinado porque le vamos a dar un toque de magia. Que no sé cuáles todavía, pero que vais a ver. ¡Dios! ¡Qué pinta que tiene! ¡Qué pinta tiene! Ay, amigos, amigos míos. Venga, vamos a darle el toque de magia, el toque final. Madre mía, vaya pinta tiene. Está ya acabando. Vamos a hacer el zucarrat de abajo. Ya para que termine de hacerse bien, reposar esos cuatro o cinco minutillos y ¡guau! ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a hacer un alioli, pero diferente seguramente a todos los que habéis visto. ¿Por qué? Le vamos a poner, con toque Torres, los dientes de ajo, vamos a ser generosos, ¿eh? El aceite de oliva. Veis que soy generoso con el ajo aquí, ¿eh? ¡El huevo! ¡No! La yema de huevo, vamos a poner. Solo la yema de huevo. Es diferente, ¿eh? ¿Qué hacemos con las claras? Un postre... Bueno, un montón de cosas que se pueden hacer. Bueno, ya hicimos en el programa, ya hicimos en un programa, la tortilla sufle. ¡Ah! Bueno, he caído, he caído. Se la he comido. Es que es de mentira. Vamos, yo voy secando bien el arroz, ¿eh? Yo soy el guardián del arroz. Estoy aquí, no me muevo, transmitiéndole, me transmite también. ¿Qué es? Voy viendo el grano. Esta no está, le falta un poco. Sí, hay que ir hablándole. El arroz necesita cariño, o sea, necesita que tú estés ahí, transmitiéndole todo. A saco, a saco. Ponemos un poquito de limón, un poquito de sal. ¿Tú lo tienes ahí, la sal? Sí. Y tiene aquí... Unas gotas de limón. Eso, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Eso siempre le va. Le va, le va, le va. Ya es que lo voy a apagar, ¿eh? Venga, ya, páralo. Un minuto más, un minuto. Y ahora, como siempre, lo ponemos abajo y no moverla. Es más delicado que el otro, hay que tener cuidado para que no se corte. Porque va, mira, que va, que corta ni cortar. No, bueno, bueno. Hay que cortar ni cortar. Lo digo porque es más delicado. Salido, vamos. Ahora, es, es, claro, tiene yema, es como más... Escucha, escucha, escucha. Consistente. Que lo voy a parar. Dios. Le meto una última chufla final, así para que seque bien. Un poco de sucarrat, que es cuando se pega abajo. Ya está. Qué pinta tiene, Dios mío. Madre mía. La patata. Dale, dale. La patata, melosa. El garbanzo, cocinado. Las alitas de pollo, que tienen toda la gelatina y todo, 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 todo. Y el alioli lo vamos a poner así, como en un cordón. Venga, ponlo conmigo. Y eso se va a calentar. Y esto es un arroz de cuchara. Es un arroz que se puede comer de la paella, eso sí, eso está claro. Luego, si quieres más, evidentemente, más. Sí, poquito, poquito. Sí, ya está. No, pero ya verás tú. Ya está, así. Venga, ya está, ya está. Venga, vamos. Ras. Ras, 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 ras. Me levantas. Pas por quién gore de Level 3. Ayure Arbeit. Ta mira. Ha reinao dico. Dejetwo agredes. Serias es mariko. Tot ahorita. No. Piñe. emer es este agua. Quiero dejarlo en una parte del antec Settings. No. Gracias por ver el video